Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud. Esto es Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. Sea bienvenidos todos a Bienestar Único aquí a través de OVM Radio. Hoy tendremos un tema interesante, que es la gota. Esto es un tipo de artritis, la cual básicamente se produce como un desecho de nuestro cuerpo. Es interesante como nuestro cuerpo recicla constantemente material que nosotros entramos en nuestro cuerpo a través de los alimentos. Pero este, cuando llega a niveles, que vamos a estar hablando por supuesto cuáles son los niveles adecuados de ácido úrico dentro de nuestro cuerpo, vamos a ver toda la transformación que se produce en nuestro cuerpo y qué es lo que causa básicamente dolor, hinchazón y hasta malformaciones en nuestro cuerpo. Bueno, el ácido úrico, como les estaba diciendo, es un desecho de nuestro cuerpo que se básicamente comienza en el hígado y que luego al salir del torrente sanguíneo a los dos días, este va a correr, como les digo, a través de la sangre de nuestro cuerpo y va a irse a los riñones, porque es un desecho. Pero en los riñones, básicamente, si nosotros no tenemos una buena hidratación, este va a tener, por consecuencia, por supuesto, como les digo, altos niveles. Vamos a tener ese desequilibrio que no queremos en nuestro cuerpo y el ácido úrico, como les digo, va a empezar a tener una cristalización. Estos cristales se producen por las purinas. Y las purinas son microproteínas que están dentro de nuestro cuerpo que vienen en los alimentos. Esto es interesante porque los alimentos que vamos a ingerir tienen las proteínas y estas microproteínas llamadas purinas, como les digo, van a ser las que van a provocar que se cree el ácido úrico. Bueno, esta enfermedad también quiero hacer la salvedad que se consideró por mucho tiempo la enfermedad de los reyes. ¿Y por qué? Porque en el tiempo medieval, los reyes y la gente con dinero tenía acceso a alimentación, mucho de animales, o sea, carnes, alcohol. Y básicamente, aunque usted no lo crea, el alcohol y la carne y sus derivados, o sea, varios tipos de carne provocan que haya ese desequilibrio por la proteína que estos tienen y que por supuesto el cuerpo no la puede reciclar o simplemente no la puede desechar dentro de la orina como se debe. Es interesante y es importante también tener claro las estadísticas con respecto a qué ocurre con las personas que están recibiendo, digamos, este desequilibrio. En los Estados Unidos se ha comprobado que hay 8.9 millones de personas que están sufriendo de gota. Entonces, necesitamos ponerle atención a esto porque las personas que están sufriendo de gota usualmente son personas de varones directamente, al varón mayores de 45 años, usualmente como baja la testosterona, esta también es un factor que influye a que el ácido úrico se eleve dentro del cuerpo. Por lo tanto, como les digo, los varones son los más afectados con la gota, no así las damas. Así que, a contrario de la artritis reumatoide, como les hablaba la semana pasada, que las mujeres somos más afectadas de esa artritis, en cambio en este tipo de artritis, que es la gota, como les digo, afecta más a los varones. Otro dato interesante, que es importante que lo tengamos en cuenta, es que los cristales que se van produciendo por el exceso de ácido úrico dentro del cuerpo, se van depositando dentro de las articulaciones. En este caso, las rodillas, los tobillos, también los dedos, incluso mucho, es muy recurrente que en el dedo, bajo el dedo gordo del pie, ahí abajo se empiece a acumular el ácido úrico y es donde más duele. Usualmente, también el dolor viene durante la noche y el cuerpo, por supuesto, recibe estos como pinchazos que da estos cristales y por eso es tanta la incomodidad y el dolor. También, como les digo, los cristales tienden a acumularse y esta acumulación produce una malformación llamada tofo. Esto es interesante también, porque yo les digo, aquí vemos cuando el cuerpo desequilibra de tal manera que puede producir malformaciones. Bueno, volviendo también, como les decía, a los problemas básicos que produce la gota, es que haya una inflamación en las articulaciones, también que haya dolor, muchísimo dolor, también una hipersensibilidad en estas áreas, un enrojecimiento que se produce en la piel. Este desequilibrio o esta abundancia de ácido úrico dentro de nuestro cuerpo puede llevarnos hasta infartos cardíacos e infartos cerebrales. Así que, estamos hablando de algo que no podemos mirarlo así tan ligeramente, aún aunque sea una cosa de que se nos puede producir a través de la edad, porque como les decía, de 45 años para arriba, usualmente este cuadro se produce en nuestros cuerpos. Pero, esto también puede producir insuficiencia renal, porque este ácido úrico se deposita en los riñones produciendo los cálculos. Así que, es importante que tengamos en cuenta cuáles son los niveles normales que debe tener el cuerpo. Estos son de 3.5 a 6 puntos, algunas veces dicen hasta 7, pero si de estos números usted baja, también hay problemas, y por supuesto, si sube, también, como les digo, estamos con los problemas de TOFOT, problemas renales y todos estos que ya acabo de comentarles. Algo que me había olvidado mencionarles también, es que hay un síndrome metabólico, que por supuesto, es condiciones que se producen en las personas, y esto también lleva a tener un desequilibrio del ácido úrico. Estamos hablando de glucosa alta, o sea, estamos hablando de diabetes, personas con hipertensión, personas con obesidad, personas con triglicéridos altos, y arteriosclerosis, todo este conjunto de síndrome metabólico que le llaman los médicos, también sería una condición que nos estaría llevando a tener estos desequilibrios dentro del cuerpo y a provocar la gota. Es importante que todas estas cosas ustedes las vayan teniendo en cuenta, porque así pueden ir con mayor información y seguridad de ustedes mismos, de lo que están sintiendo en sus cuerpos, y de lo que ya incluso han estado percibiendo en ustedes, para que podamos hacer lo que necesitamos hacer, que tener una dieta. Y de la dieta vamos a pasar directamente a qué son los alimentos que provocan que nosotros tengamos este desequilibrio de ácido úrico. No, hay alimentos que no podemos ingerir en forma desmesurada, y que son las carnes rojas, el hígado, los embutidos, alimentos con azúcar, o sea, estamos hablando aquí de sodas, estamos hablando de panes, galletas, cosas que ustedes saben se están transformando en azúcar, como les decía, la soda, pero hay un líquido que también es sumamente importante que tengamos en cuenta, que es el alcohol. El alcohol también se transforma en azúcar, pero en especial la cerveza, que es la que contiene la purina, que es como les digo la microproteína, y esta es básicamente súper importante, porque es la que produce el ácido úrico dentro de nuestro cuerpo. También las frituras es algo que tenemos que mantenernos alejados, por el uso de aceites, y los aceites, como les decía, con las grasas saturadas, las cuales, por supuesto, como les digo, son nocivas dentro de nuestro cuerpo, y el sodio. También ese es otro alimento, o sea, otra parte de la alimentación que necesitamos mantenernos alejados, o sea, hay que tratar de comer sin sal. Y moderadamente, las personas que están sufriendo de gota, pueden comer lentejas, legumbres y granos, pero en menor cantidad, porque estas también ayudan a que la gota se vaya produciendo. Pasando también, nuevamente, a la alimentación, es sumamente importante que tengamos en cuenta que todos estos factores están produciendo desequilibrio, y los únicos que sufrimos somos nosotros. Por tanto, es importante tener la hidratación, hacer ejercicios, tener una buena alimentación, y el ejercicio, como les decía nuevamente, es algo importante, porque esto ayuda a que el hígado y los músculos, que son parte importante también de toda esta maravilla que Dios nos dio como cuerpo, lo podamos ayudar para que la actividad provoque que la sangre fluya dentro de nosotros, y haga que el trabajo de reciclaje y de limpieza, que es lo que hacen los riñones, también los pulmones, y así el hígado, que es la lavadora del cuerpo, ayuden a filtrar todos estos alimentos y estos desequilibrios, que como les digo, es el ácido úrico. Los alimentos que quiero que tengan en cuenta para que los que están sufriendo de gota y los que ya tienen 45 años en adelante, para que no lleguen a tener esos desequilibrios, puedan usarlos y tenerlos presentes cada vez que están alimentándose. Los más importantes son los que los ayudan a alcalinizar el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, mantener un pH desbalanceado de nuestro cuerpo, que no esté muy ácido y por supuesto, como les digo, alcalinizándolo. Estas, para ayudar al cuerpo en forma bastante rápida, el bicarbonato y el limón. Estos dos alimentos, estas dos sustancias nos ayudan a mantener el equilibrio del pH, entonces nuestro cuerpo ayuda a que la digestión y la orina, en este caso, haga su trabajo de sacar los residuos que están en nuestro cuerpo. El limón, las cerezas, el jugo de cerezas, ayuda mucho porque es también un antiinflamatorio natural. La piña, que tiene bromalina, que es otra sustancia que contiene la piña, que nos ayuda muchísimo. Así que, el jugo de piña, también el apio y sus semillas, que también es un antiinflamatorio natural, él nos va a ayudar muchísimo a que podamos tener, como les digo, el ácido úrico nivelado y que se esté reciclando y que se esté sacando de nuestro cuerpo a través de la orina en forma natural. También la calabaza, el hacernos sopas, el meterlo en nuestra alimentación, también ayuda a que mantengamos el ácido úrico equilibrado dentro de nuestro cuerpo. Las zanahorias, esa es otra. Si ustedes se acostumbran a hacer como dip, o sea, cositas como palitos, que sería la zanahoria y los palitos de apio, eso ayuda a que si quieren un snack dentro del cuerpo, puede estar haciéndolo de gran ayuda, por supuesto, como les digo, a estar haciendo ese reciclaje dentro de nuestro cuerpo. Los lácteos descremados también son importantes que los pueda consumir y también les puede ayudar. Y por último, la remolacha, que también usted, si la cocina un poquito y la puede comer en ensalada o hacerla jugo, también es otra opción que tienen para poderse ayudar y ayudarle a este cuerpo maravilloso a hacer su trabajo de forma balanceada y de gran ayuda para todos. Como les digo, esto ha sido la gota, un tipo de artritis, pero ya les he dado toda la información. Es importantísimo que tengan en cuenta que Kayani es un suplemento que les puede ayudar también con esta condición de la gota. Bueno, esta ha sido la valiosa información para todos ustedes. Se despide de ustedes como siempre Claudia Muñoz aquí en Bienestar Único a través de OVM Radio La Primera. Los espero a las 9 de la noche como siempre los martes. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche solo aquí por OVM Radio y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio tu emisor informativo en línea para una vida cristiana mejor. www.ovmradio.com www.ovmradio.com